Música Su estatura no representa la inmensidad de su dulzura, la profundidad de su memoria, la grandeza de su alegría y el tamaño de su vitalidad. La falta de títulos no limitó su talento al escribir, su sutileza al declamar, su fluidez al componer y su habilidad para enseñar. Una mujer que ama las palabras, la poesía y la vida y ama el amor, y que a lo largo de su vida ha recreado sus alegrías, sueños y tristezas a través de la cultura. En 1931 nació en Toledo un pequeño pueblo ubicado en la cordillera central al norte de Antioquia, Mara Agudelo, quien desde su infancia recibió la influencia de su madre, reconocida en aquella localidad en ese entonces por impulsar la cultura entre sus habitantes y enseñar a leer a los niños. Mi mamá era la que enseñaba a declamar, me enseñaba a cantar, yo empecé en el teatro a los dos años, a los dos años estaba yo actuando ya en el teatro porque mamá dirigía a toda la cultura del pueblo. Cuando era una niña, Mara Agudelo fue testigo de la muerte de su madre, quien fue alcanzada por la descarga eléctrica de un rayo que acabó con su vida al instante. Un momento de su vida que la llenó de profunda tristeza, pero que también le dio el impulso necesario para encontrar en las letras ese refugio que la acompañaría por el resto de su vida. A los nueve años, inspirada en su madre, Mara Agudelo escribió su primer poema, un texto escrito con la tristeza de no tener más a mamá en su vida, con el recuerdo imborrable de ese momento trágico, pero con el amor en su corazón por una mujer, por doña Celsa Álvarez, quien llevó a una de sus hijas al mundo de la cultura. El hermano de su madre, un sacerdote ultraconservador, la tomó en su custodia sin el consentimiento de su padre, quien era liberal. Una acción familiar que creó en Mara una posición totalmente apolítica, en medio de una época bipartidista. Ella creó en sí misma una ideología que no encontró aprobación en su tutor y sin saber por el destino de su padre, no pudo acceder a instituciones educativas para su formación. Sin embargo, el amor por las artes, la cultura, el teatro, la declamación y la escritura ya habían inundado su sangre y se formó de manera autodidacta, comenzando con un curso con el cual el ICFES, le dio el bachillerato pedagógico, un logro que posteriormente le permitió cumplir uno de sus sueños, dar clases en una escuela rural. El destino, Yolombo. En este cargo que la llenó de satisfacción, se comenzó a dedicar permanentemente a la escritura y con el tiempo, sus poemas empezaron a ser declamados en distintos lugares del país, por lo cual se animó a pedir un préstamo de tres mil pesos a una maestra y publicó su primer libro de poemas en 1967, Tropel de Quejas. Él escribía a una, por ejemplo, a una hormiga, a los niños, a una amiga. Pues ella ha sido muy polifarsética en su poesía y la poesía de ella ha sido una poesía más bien de tipo social. No digamos de queja o de protesta, sino de tipo social. Pero en su poesía, ella, si la han leído, refleja la discriminación, refleja el descontento, la miseria. Ella siempre está denunciando eso en su poesía. Entonces eso refleja mucho amor. A lo largo de su vida ha realizado más de 20 cursos que le han permitido, de manera empírica, ejercer distintas profesiones. Tuvo la oportunidad de trabajar como periodista, escribir columnas de opinión y fundó la revista Voces, que tuvo distribución gratuita por varios años, desarrollando temas de política, sociales y culturales. En la ciudad de Medellín, trabajó como la educadora oficial en el Liceo Asamblea Departamental y en el Corregimiento de San Cristóbal, cargo que le permitió conseguir su pensión y que desarrolló paralelamente a otras actividades como la composición de canciones, la declamación y la actuación teatral. Los últimos años los ha vivido como una experta vendedora de libros, pero su gran forma de escribir le permitió ser cofundadora de la Asociación Colombiana de Periodistas de Antioquia y presidenta de la Corporación Mujeres Poetas de Antioquia. Yo fui cofundadora y la fundamos en mi casa. En el piso de abajo, tomando algo, fundamos la asociación, sí, la corporación, Asociación de Mujeres Poetas de Antioquia, así fue. Y yo quería que fuera mixto, que fueran todos los poetas del país, 121 municipios, 125, ¿no? ¿O 121? 121. 125 la Antioquia. 125. Y que hicieran en cada municipio un concurso, que el que ganara o la que ganara se viniera al encuentro de Medellín con aportes municipales. Hizo parte de la Unión de Ciudadanas de Colombia gracias a la invitación de Rosita Turizo, la cual aceptó porque no había ni religión ni política. Y su obra fue admirada por Lucila González de Chávez, quien la invitó a declamar en distintos escenarios académicos. En medio de un camino que le arrebató a sus padres, encontró cariño y tranquilidad en las letras, las cuales le permitieron viajar por Colombia y el mundo para embriagarse de paisajes y de cultura. Centroamérica y Europa llenaron su imaginación que plasmó en escritos. En total, fue una obra de 15 libros que recrean experiencias, describen nuevas costumbres y dejan lecciones de vida. Ella escribió cosas que las entregó, de pronto dejó copias, eso es lo que no estoy segura, y nunca le dieron razón de nada. Entonces, ella tiene una obra muy prolífica, porque ella no solamente escribió poemas, ella escribió canciones, bambucos, boleros, villancicos. Entonces, la obra de ella es extensísima, y yo pienso que a este país le falta más reconocimiento a una poeta como Mara, porque Mara es una embajadora, de la cultura. Han aceptado mi poesía tan sencilla, de corte social, y que es posible que tenga de pronto enemigos, ¿por qué no? Pero yo me siento muy contenta, porque siendo autodidacta, escribí una obra que a la gente le gusta. La obra de Mara Gudelo ha trascendido las fronteras locales. Su nombre evoca la autenticidad de una mujer plenamente consagrada a la palabra, como instrumento de humanismo, como fuerza creadora de conciencia y libertad. La resiliencia, la sencillez, la alegría y la palabra. Y también es paisa. ¡Gracias!